Acordes menor séptima Formación Nota tónica Tercera menor Quinta justa Y séptima menor Formación a partir de la sexta cuerda Formación a partir de la sexta cuerda Segunda opción Formación a partir de la quinta cuerda Formación a partir de la cuarta cuerda Si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo Será hasta una próxima entrega